Antonio Álvarez Cordero y Juan José Márquez Rodríguez, música de Antonio Álvarez Cordero, dirección de Ernesto Urmentea. El año pasado nos dejó muy buena sensación, a pesar de que cantó, me acuerdo, muy tarde un día en tres semanas, era, ojo, qué cabeza tengo, que venían de despistado, pasaron a cuartos de... Bueno, muy tarde, que creo que fueron los últimos. Sí, me parece que sí. ¿Quién anda ahí? Que no veo nada aquí, y estoy escuchando voces. Tener cuidado, que estas tablas pa' mí, que no están muy seguras. Estoy canao, es antigua armella, me he hecho hasta cebaduras. ¿Qué pasará? Que todo me asustará, sea de día o de noche. ¡Pam, pam! ¡Dale a la luz! ¡Piguelas en el tú! ¡O yo lo canso entonces! ¡Pam, pam! ¡Dale a la luz! ¡Dale a la luz! ¡Dale a la luz! ¡Dale a la luz! ¡Vamos! ¡Dale! Fijarse que tengo un gato, y en mi casa hay cachundeo, cuando digo que me pasa, Dios de mi vida, ¿qué es lo que tengo? Y el gato me dice, yo soy muy desconfiado Y no le cojo nada a un extraño Yo tarde en cogerle un pecho a mi mujer, 17 años Por eso llevo este espejo, pa' ver siempre por detrás Porque a veces escucho pasos, y ya no es que escuche pasos Ya escucho hasta el capatá, yo estoy muertecito de miedo Dije yo vivo entre pesadillas, y si tengo que echar huevo No le echo huevo ni a la tortilla Cuando llego a un sitio oscuro, como soy tan caballero Yo me vuelvo pa' mi esposa, me echo pa' un lago Y le digo, shari, las señoras van primero Me siento muy observado, y me tengo que comer las uñas Me miran más malamente que a los toleros en Cataluña Por eso pienso las cosas, por eso soy previsor Fijo mi puño Vicente, que iba a una capilla al diente Que iba a una capilla al diente, oye más que un restito Yo estoy muertecito de miedo, de que yo vivo entre pesadillas Y si tengo que echar huevo, no le echo huevo ni a la tortilla Y ya tirando de mis vecinos, que todos me llaman gallina Ojalá fuera verdad, y me colleran los huevos con la vecina Y lo que diga el diario y los comentarios me dan igual Porque yo sé que de los cobardes nunca se ha escrito nada Y para mí, que nunca se ha escrito nada Y para mí, que nunca se ha escrito nada ¡No quiero que ir! Bien, anda ahí, Chirigotan, que por lo que vemos Va a ver, un poquito de cobardica Un poco gallinas Mira, mira, con el peludo, mira ¡Ay, qué débil! Son un poco débiles, ¿no? Sí, un poco infantiles, ¿no? Con cositos de peluche Con los extintores, por si acaso Yo le veo miedo, sí Como los guitarros del puerto ¡Vamos, sale huevo, ponmigo! Como los guitarros del puerto Igualito, igualito ¡Vamos, hombre! Venga, a tomar posiciones Chirigotan, de San José de la Rinconada Mi cadípe da miedo Desde chiquitito Con las cubitas de mi madre Que se peñan, venía a la playa Y no ponerme los manguitos Le fui cogiendo miedo al agua Y ya no quise venir más Cuando salíamos de viaje Antes de llover, peaje Que tenían que drogar Igual que al negro, el equipo A Iba a la playa Y con el de la barca Siempre teníamos vida Porque yo no quería barca Yo quería que me alquilaran Ese alejo salvavidas Y como Cádiz Está rodeado por mares De este teatro No me separe No me separe Esta cita que me vuelve loco El miedo a saberte a poco Miedo a no estar a la altura Porque aquí es donde me sale Toda mi valentía Ya me lustre cosadía Con una bendita locura Y aunque después de estos años Perdido ya el miedo Sigo cruzando los dedos Antes de abrir las cortinas Me tiran las piernas Se me seca la boca Cuando me di cuenta Están presentando a mi xiricota Cuando veo tu risa El corazón se me acelera Late porque mi alma Se siente xiricotera Y no me digas que es en vano A tenerme en una noche A sentirme capitano Comenzaba de una manera Con mucha guasa Con el miedo A esta ciudad No le ponían los manguitos Al pobre Pero fíjate que bien En la segunda parte ya Ese miedo se le quita Y es un piropo precioso A esta ciudad Y a este concurso Que hace que vengan cada año Mejor Porque si el año pasado Estaban bien Este año Apuntan Apuntan maneras De nuevo Yo quiero un osito Yo quiero un osito Para llevármelo Yo sí Ahí está María Hombre y el público Entra un poco en el juego De intentar asustarlo De intentar meterle el miedo Pero ahora Toman la iniciativa El segundo paso doble ya ¿Quién ha caído? También se puede haber llamado ¿Quién dijo miedo? Mira Hospital de la Victoria Año 64 Igual que el médico franquista Un niño más para mi lista Otro para el tío del saco Y para aquel niño perdido Quisiera hoy ser Peter Pan Y encontrar a esa campanilla Que en aquella pesadilla Tan prontito echó a volar Tanta ignorancia Le daba por desgracia Más alajar franquismo Monja, cura y enfermera Están tirando a las papeleras Las partidas de bautismo Madre coraje Que paguen su delito Que siguen vivo Y no ha prescrito A un guarda en una cajita Junto a un sonajero Un baby con un te quiero Los cuentos que no contaron Cuantas madres andaluzas Mirando la luna Siguen meciendo la cuna De niños que le robaron Van dibujando su cara En un mando de estrellas Porque se pareció a ella ¿Dónde está cariño mío? Cantando al cielo Una nana bendita Parece que sienten Sus latidos y sus pataditas Y por más que el tiempo pase No sana la herida Porque le robaron Un trocito de su vida Cada no se grita y sueña Que mi niño sigue vivo Pero adicción la siguen ya Letra a los niños desaparecidos Y a la causa abierta Que cada vez está recibiendo Más informes de casos En toda España Y que no se le invitan al campismo Sino que según esta investigación En marcha Se remonta incluso hasta Casi los años 90 Y no es una letra cobarde La que acaban de lanzar aquí En el Falla A estas horas de la noche En absoluto Porque Está salpicando mucha gente Todo este asunto Como todo el mundo sabe ¿Qué pasa por ahí? Dice que está un poquito oscuro todo Ah claro Uno va a beber agua Y le acompaña a todo el grupo Porque no puede ir No puede ir solo Porque Les da miedo claro ¿Quién anda ahí metido en el tipo? En cada minuto del repertorio Al igual que hicieran el año pasado Con Oju que cabeza tengo Que venían de despistado Dice Sarkozy que en Francia No quiere ver a los gitanos Con cabra ni con trompeta Ni quiere ver fragoneta Pues dice que no trabajan Y es lo que hace que allá me paro Y ya no le sale ni un contrato Va a bailar por Francia Farruguito Y han quitado de la gasolina Ya Lo dijo de que tamay De los unidos Fijarse que Carla Bruni Le ha dicho a su marido Esto es un crimen Con lo romántico Que eres cuando me besas Subido en tu cajita De botellines Los gitanos aquí Con su arte Con sus comparsas Se han ganado Su sitio a pulso Y si no es Sharan Es que el jurado Los ha trincado En otro concurso La otra noche a las tres Se mete en mi casa Un tío Mi mujer dijo Manuel Y yo me hice el dormío Y yo me hice el dormío Y mi mujer Y mi mujer por supuesto Me hicieron ahí Me hicieron ahí Me encendiendo un choco Yo por fin lo dejé Con cigarros De la farmacia Y he gastado ya Más de cincuenta Porque cuando acabo Los tiro al suelo Y luego los piso Sin darme cuenta La otra noche a las tres Se mete en mi casa un tío Mi mujer dijo Manuel Y yo me hice el dormío Se hicieron el dormío Estos chiricoteros Que continúan Metidos en su papel Y que tienen instrumentos Colgados por todo el tipo Que todavía no nos han desvelado Para qué eran Nos han dicho Que el espejo Era para mirar Si viene alguien por detrás Él extintó Por si de repente Prende fuego o algo Mira, mira Boteando el horizonte El vigía, hombre Que supervisa Como un suricato Como un suricato Carnavalera Supervisa Cómo está el panorama Para ver si hay peligro Pues no hay peligro Lo que hay es el popurril No me mire No me mire No me mire No me mire Es que me puedes intimidar Además he comido potas Yo es que asustarme Y empezar a alargar Como un palomo En la catedral Mira ahora Mira ahora Mira, mira, mira Mira si da miedo Y me tuvo que pasar Una sombra brilla Otra tarde De sombra Por el suelo Y por encima El sofá Un suceso paranormal Sombra aquí Y sombra allá Imagínate Imagínate Me escondí entre muebles Y la pared Y la pared Y al final pasó Una cosa muy sencilla Había dos bocas Dándole puertas A la bombilla Aquella noche De diciembre Escuché un porrazo En la pared Y del tirón Pegando voces Mi mujer La boca llena De pelusa De esconderme Debajo El somiento Y dije Voy a levantarme A ver quién Como pa' defenderme No encontraba nada Yo le llevé mano A la barra De la cortina Me puse un cajo De cuando Yo patinaba Y me fui Pa'l salón Jugándome la vida No me lo creo Dentro de la simenea Fuergan unos pies Le metí la barra En el culo Y empujé Si esto te pasa Te aconsejo Que antes Pregunte quién es Porque a mí Ya no me traen A papá no es Se fue volando En su trineo Pero de pie A todo el mundo Le da Miedo Debe un esqueleto Primero se pone en blanco Y luego te dicen No es miedo Es respeto Lo mío también El respeto Pero Mira cómo No estoy Foniendo el peto Que yo Me cago Si veo un hueso Porque Con los huesos Yo soy un hueso El oso Y yo Desde siempre Hemos sobrellevado Nuestra relación Y lo que no sé Como con treinta años Y el oso En el cuarto Mi padre Dormía en el Moisés Lo único que yo Le pude reprochar Estos años Es que pa' ducharse Me dejara Solo en el pasillo Pero un canado De pie Se llora pa' secarse Ya no es igual Se ha vuelto Un oso verde Y un gran satireta No hay quien lo corría Le coge la teta A la jeroquichi Que tiene vida Lo vi en la mañana Aprendiendo adelante Le pebo a la otra patrulla Así A la perra del Cacana Sería maravilloso Viajar hasta Mallorca Pero me da miedo Del avión El que tú no te imaginas Y guacapapa no eres Cuando ve la barra De la cortina Porque yo el ocaso Lo pago por si acaso Lo pago por si acaso Si como el zumo o el yogur Mi muerte será natural Voy a durar más que a rayar O en la nevera un bitter cast Este miedo me intimida Me da por culo y me fascinia Y nunca, nunca me aleja Cojones con el miedo Esclavao a mi suegra Espero que esto sea por fin la despedida Y al tres por cuatro Sabores mi momento Porque un final aquí es un punto de partida Y es el momento de cantarte lo que siento Porque los retos y los miedos de la vida Tú me enseñaste a afrontarlo con buen humor Porque de niños cuando yo no me dormía Tus coplas dejaban mis luces encendía Borrando el miedo de aquel joven corazón Y por eso desde San José Te he traído otra vez cuatro letras sencillas Pa' sentir otra vez tu cariño Que me hace olvidar todas mis pesadillas Ay, frutando, cantando en tu calle Si te puedo quitar la sonrisa Y prendándome de esa locura Que me trae la brisa Ay, mi Cádiz, que me quedó oscura Ya de un año no vendo y me veo Ay, mi Cádiz, que sin tu cariño A mi no me queda Dame tu mano Que tengo miedo Ay, mi Cádiz, que sin tu cariño Sabanestro Ay, mi Cádiz Ay, mi Cádiz C Pf Cuando C Con